Sal, agua de limón, un poquito de chiquitín también, y entonces la sal puede provocar no serios problemas con presión arterial alta. ¿Y qué me dicen? Del azúcar. El azúcar que tiene un sabor divertido, ¿no? Comer un poquito de azúcar después de la comida con un postre está muy bien, o en las mañanas poner un poquito de azúcar en el licuado de chocolate también está bien, porque nos da energía, pero si todo el tiempo estamos comiendo chocolates, trubalines, chicles, galletitas, todas esas cosas azucaradas, o si nuestra mamá pone en nuestro lunch bebidas azucaradas, también tenemos un problema, porque puede acabar con nuestros dientes, y la grasa, la grasa que puede provocar los diabetes, o hasta un ataque al corazón. Ahora les voy a presentar a tres personajes de mucho cuidado, las tres tentaciones. Ya están aquí atrás, yo mejor corro, porque vienen por mí, y por todos ustedes. Somos las tres tentaciones, y queremos que los niños nos coman, si niños pueden comernos, todos lo que quieran, todos lo que quieran, todos lo que quieran, somos las tres tentaciones en la ciudad. ¡Ay, ya está, ya! ¡Lagroso! ¡Ustedes no hagan caso a nadie! ¡Cómanos, que estamos para servirles! Y sabes que comiendo sin sal, sabe muy mal, sabe muy mal Si los niños me quieren comer, a nadie le puede importar, le puede importar A mi si me puede afectar, la sal yo la puedo aceptar Pero solo en poca medida, para que me sube la presión arterial Soy dulce como la miel, estoy en frances y pasteles Me llamo azúcar, me pueden probar, me pueden probar Mira como estoy, ya la cara esto me deja ir a dolor El azúcar, el candida, me hace muy mal, hace muy mal Yo soy gordita y tengo buen sabor, me llamo grasa y su amiga yo soy Que papas fritas me pueden encontrar, nunca pienso que los voy a enfermar Esto que digo se los digo a las tres, hoy estos niños aprenderán a comer Y de las hojas, la grasa y la sal, hay que saber cuánta cantidad comer ¡Cuánta cantidad comer! 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 Gracias.